La campaña Itúque Planes viaja al norte, promoverá visitas de 18 mil personas al circuito noramazónico. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PromPerú, continuando con las acciones de promoción de destinos dirigido al turista nacional, presentaron en Piura la campaña Itúque Planes Viaje al Norte, cuyo objetivo es promocionar los atractivos turísticos de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. La Ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva Velarde Álvarez señaló que dicha campaña espera movilizar aproximadamente a 18 mil pasajeros hacia los destinos promocionados, lo que a su vez estaría generando un movimiento económico de 10 millones de nuevos soles en las regiones noramazónicas. Esta campaña Itúque Planes está cumpliendo su segundo año y es la segunda vez que se lanza en el orden y tiene como meta crecer 10% respecto al año anterior. Hay que aprovechar este buen momento que vive nuestra economía, hemos visto como las clases medias se han echado, hemos visto como los ingresos de las familias han ido creciendo y es el momento justamente de aprovechar ese nuevo nivel adquisitivo que tenemos para conocer nuestro país. Asimismo, la titular de Mincetur resaltó que la campaña de promoción de viaje Itúque Planes Viaja al Norte apunta a seguir construyendo una cultura de viaje entre los peruanos. Además, indicó que los paquetes promocionales ofertados a través de la página web www.ituqueplanes.com son producto del trabajo en conjunto del sector público con el sector privado. Porque nuestro país es grande, pero es más grande cuando ustedes, los operadores turísticos, cuando ustedes, los inversionistas que construyen hoteles, que construyen hoteles de primera clase, los gobiernos regionales que se comprometen con el desarrollo de su gente, todos somos importantes en esta gran comunidad. En la campaña participan 60 empresas de los rubros transporte terrestre, aéreo, agencias de viaje y hoteles con las cuales se ha gestionado 70 ofertas de viaje con descuentos de hasta 50% vigentes hasta el 15 de diciembre. En www.ituqueplanes.com se encontrarán ofertas de viaje que incluyen alojamiento, desayunos, visitas turísticas y traslados internos hacia los destinos que forman parte de la campaña. www.ituqueplanes.com